Novena al Espíritu Santo Preparación para la fiesta de Pentecostés Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María Santísima y en María Santísima, según el modelo de vuestro amado Jesús. Amén. Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo Que antes de ascender al cielo Prometiste enviar al Espíritu Santo Para completar tu obra En las almas de tus apóstoles Y discípulos Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo Para que Él perfeccione en mi alma La obra de tu gracia y de tu amor Concédeme el Espíritu de sabiduría Para que pueda despreciar Las cosas perecederas de este mundo Y aspirar Solo a las cosas que son eternas El Espíritu de entendimiento Para iluminar mi mente Con la luz de tu divina verdad El Espíritu de consejo Para que pueda siempre elegir El camino más seguro Para agradar a Dios Y ganar el cielo El Espíritu de fortaleza Para que pueda llevar mi cruz contigo Y sobrellevar con coraje Todos los obstáculos Que se opongan a mi salvación El Espíritu de conocimiento Para que pueda conocer a Dios Y conocerme más a mí A mí mismo Y crecer en la perfección De la ciencia de los santos El Espíritu de piedad Para que pueda encontrar El servicio a Dios Dulce y amable Y el Espíritu de temor de Dios Para que pueda ser lleno de reverencia Amorosa hacia Dios Y que tema en cualquier modo Disgustarlo Márcame, amado Señor Con la señal de tus verdaderos discípulos Y anímame en todas las cosas Con tu Espíritu Santo Amén Segundo día Ven, Padre de los pobres Ven, tesoros que sostienes Ven, luz de todo lo que vive El don del temor El don del santo temor de Dios Nos llena con un soberano respeto por Dios Y nos hace que a nada temamos Más que a ofenderlo por el pecado Es un temor que se eleva No desde el pensamiento del infierno Sino del sentimiento de reverencia Y filial sumisión A nuestro Padre Celestial Es el temor Es el temor Principio de sabiduría Que nos aparta de los placeres mundanos Que podrían de algún modo Separarnos de Dios Los que temen al Señor Tienen corazón dispuesto Y en su presencia se humillan Eclesiástico 2.17 Oremos Ven, oh bendito Espíritu Santo de temor Penetra en lo más íntimo de mi corazón Que te tenga, mi Señor y Dios Ante mi rostro para siempre Ayúdame a huir De todas las cosas que te puedan ofender Y hazme merecedor ante los ojos puros De tu divina majestad en el cielo Donde tú vives y reinas En unidad de la siempre bendita Trinidad Dios en el mundo Que no tiene fin Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración por los siete dones Del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos La llama de tu amor Oh Dios Que con la luz Del Espíritu Santo Iluminas los corazones De tus fieles Concédenos Que guiados por el mismo Espíritu Disfrutemos De lo que es recto Y nos gocemos Con su consuelo celestial Ven Espíritu Santo Por tu don de sabiduría Concédenos la gracia De apreciar Y estimar Los bienes del cielo Y muéstranos los medios Para alcanzarlos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de entendimiento Ilumina nuestras mentes Respecto a los misterios De la salvación Para que podamos Comprenderlos perfectamente Y abrazarlos con fervor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de consejo Inclina nuestros corazones A actuar con rectitud Y justicia Para beneficio De nosotros mismos Y de nuestros semejantes Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de fortaleza Fortalecenos Fortalecenos con tu gracia Contra los enemigos De nuestra alma Para que podamos Obtener La corona De la victoria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de ciencia Enséñanos a vivir Entre las cosas Terrenas Para así no perder Las eternas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de piedad Inspíranos a vivir Sobria Justa Y piadosamente En esta vida Para alcanzar el cielo En la otra vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don De temor de Dios Hiere nuestros cuerpos Con tu temor Para así Trabajar por la salvación De nuestras almas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos Oremos O Dios Que has unido Las naciones En la confesión De tu nombre Concédenos Que los que han Renacido Por el agua Del bautismo Tengan la misma Fe en sus corazones Y la misma Y la misma Y la misma piedad En sus acciones O Dios Que enviaste El Espíritu Santo A los apóstoles Oye las oraciones De tus fieles Para que gocen De la verdadera paz Quienes por tu gracia Han recibido El don De la verdadera fe Te suplicamos O Dios Que tu Santo Espíritu Encienda En nuestros corazones Esa llama Que Cristo Trajo a la tierra Y deseó Ardientemente Fuera encendida Inflama Oh Señor Nuestros corazones Con el fuego De tu Espíritu Santo Para que te sirvamos Castos de cuerpo Y limpios de corazón Enriquece Señor Nuestros corazones Derramando con plenitud Tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría Fuimos creados Y por cuya providencia Somos gobernados Te suplicamos Oh Dios Todopoderoso Y eterno Que tu Santo Espíritu Nos defienda Y habite En nuestras almas Para que al final Seamos los templos De su gloria Te pedimos Señor Que según la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve Al conocimiento Pleno De toda la verdad Revelada Por Cristo Nuestro Señor Amén En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Gracias por ver el video.